Y estos perros que están viendo están atrapados dentro de un estanque situado en la zona alta de Todoque. Están siendo alimentados varias veces al día por un dron que les suministra agua y comida. Se busca el momento idóneo para poder rescatarlos ya que se encuentran en una zona por la que no se puede acceder vía terrestre debido a las altas temperaturas en los perímetros cercanos.